Estamos aquí a la ceremonia de premios para las telenovelas de Latinoamérica. Estoy aquí con Angela Bezos, la ganadora del premio La Palmada Mejor y estrella de la telenovela El Amor del Viento. ¿Cómo te sientes sobre ganando el premio? Hola Teresa, me siento fantástica. Soy la mejor estrella del mundo porque de eso y yo practicaba esta palabra mucho y es obvio que anoche el mundo de telenovelas ha reconocido mi trabajo duro. ¿Con quién practicabas después si yo pienso que no te gusta? Sí, es la verdad. Yo practicaba con uno de mis novios y después no te amo. Lo siento. Pero es obvio que lo valió la pena. Sí, 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 sí. Dígame, ¿es verdad que tengas una relación con su coprotagonista Alejandro Otoro? No, no, no es la verdad. Fernando es uno de mis amigos muy íntimas pero solo es un amigo, no es uno de mis novios. Desde tu novio Tesalio, ¿a quién es tu objeto de afección? Para su información, yo necesito muchos novios. No necesito solo uno. Y yo tengo muchos de todo el mundo. No necesito solo uno. Y mi corazón no ha avanzado para solo uno. Lo siento, se ve que no te gusta el tópico. Pero, en todo caso, ¿a quién es tu favorita persona para trabajar en el plató? No, pero gracias por el cambio de tópico. Y pienso que me gusta trabajar con mi mejor amiga, Cristia Lorenzo, mucho más. Oh, sí. Ella es la estrella en la telenovela también. Y es mi hermana. Y me gusta ella porque ella es más bonita que los otros actores. Y contigo, nosotros estamos haciendo una mini telenovela por mi sitio web. Y tú puedes verlo en www.dameangelahora.com Oh, sí. Ángela, has dominado el mundo de la televisión. No puedes caminar por las calles sin el paparazzi tomando tu foto. Es de verdad triste. Sí, sí. Cuando era una niña, ¿pensaba que iba a una estrella tan grande como tú? Sí, sí. Cuando nací yo, yo sé. Y mis padres también. Siempre era evidente que iba a ser una actriz famosa. Sí, sí. Y más. Sí, sí. Sí, claro. ¿Tienes algunas aspiraciones para el cine? Sí, sí. ¿Coren rumores que coprotagonizadas con Antonio Panderas en una película? En un video. Oh, Antonio Panderas. Lo chisme sobre la película es verdad. Y va a ser una película muy grande para el verano próxima. Tú. Pero, Antonio Panderas. Sí. Oh, necesito vomitar. Es muy guapo. Es muy feo. Oh. Es como mi pie. Es muy feo. Y pienso que él me encanta, Antonio Panderas. Ah, tres días que van a trabajar con Enrique Iglesias. Muy guapo. Muy guapo. No, Antonio. No, gracias. Enrique Iglesias es uno de tus negras? Sí, es un secreto. ¡Qué escandaloso! ¡Nada más! Ok. Vale. Los rumores son infinitos. Lo siento, pero tengo que abordar el rumore que estás escribiendo. ¿Una autobiografía? Sí. ¿Con el título, Un Vido Sin Besos? Sí. Es claro que, es claro que mi libro va a ser el mejor libro en el mundo. Es oro ahora y no está publicado. Oh. Es el oro y yo pienso que muchas personas compraran. Sí, sí. En serio, todo es de mía. Sí. Y yo soy fantástica. Sí, sí. ¿Por qué no le gusta comprar eso? No sé. No sé. Pero pienso que todos van a comprar. Oh. Espero un extra de ventas. Sí, y incluye mi pasado oscuro. ¿Qué? Este es muy, 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 muy escandaloso. Muy escandaloso. Sí, mi pasado. Oh. En todo caso, El Amor del Viento es mi telenovela favorita. Y, sin embargo, es muy triste que Alejandro esté en el estado de un coma. Sí. ¿Se despertará? Sí. Y pienso que, bueno, no puede hablar sobre todo. Oh, sí, sí, sí. Pero este año no es el fin. Oh. Oh, Dios mío. Sí. Mientras que en el tópico, ¿algún chisme sobre la telenovela? Sí, no puede hablar mucho también. Pero este año, Angela tiene una gran sorpresa para todos. Oh, no puedo. Es peor. Sí, necesitas para... No puede hablar mucho. Muchas gracias, Angela. De nada. Y felicidades para el premio. Gracias. La mejor palmada. Es muy, es muy grande. Es muy importante. Y yo soy, me llamo 13 habladores. Y eso es todo para la ceremonia de los premios. Y buenas tardes. Gracias. Gracias.